Aplausos ¿Los de gafolita? Sí Solo cubri Esto es... no, no es mía siquiera No tiene arrestado ¿Los han arrestado? Sí Está arrestado Y anda bien Bien Ahora tiene... Chacolón Es conchero Mira cómo lo va Es que no No es muy�� Bueno gastar no lo hagas tampoco Si te lo gastas Si te lo gastas ¿K voz? L aux senator ¿Los hermanos? ¡Sí! ¡No hay cambio! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva tu mapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Venga, Karol! ¡Karol, en serio! ¡Ay! ¡Venga, Karol!